Hoy es el último día para presentar la declaración de impuestos en todo el país, pero aquí en Texas pierda cuidado que todavía tiene poco menos de un mes para hacerlo. Si recuerda bien, el IRS postergó la fecha límite del 15 de abril hasta hoy 17 de mayo, pero luego de que FEMA emitió las declaraciones de desastre en todos los condados de Texas a causa de la tormenta invernal en febrero, la nueva fecha límite es ahora para el 15 de junio y si espera un reembolso, el Servicio de Rentas Internas ha reportado un retraso de cerca de 30 millones de devoluciones de impuestos debido a cierres de oficinas, por lo que puede tardar un poco más en recibir su dinero.